Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Que antes no os interesaba por lo que estaba diciendo Rafa, era amarilla Que no os interesaba pero estaba diciendo, el único árbitro de aquí estaba diciendo que es amarilla No, no, roja no, el árbitro es él, cuando hablan de paradas de portero te preguntan a ti A ver, ataca el Mónaco, Clujet, a los 16 minutos, entró por la derecha, remató Seiko con zurda No hubo reacción de Ter Stegen, ¿qué le pasa al portero de Ivanoi? Mónaco 1, Barça con 10-0 Gol del Mónaco, Clujet, Marco Ojo, eh, defensa adelantada, no pasa nada Ah, pues sí, sí pasa eso ¿Tiene que ver la defensa? No, 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 por favor, ¿qué tiene que ver? Hay seis tíos dentro del área defendiendo Pues uno, cero, uno Pues uno, cero, uno Pues uno, cero Pues uno, cero, mira, cuatro ahí No tiene nada que ver la defensa Le dejan pasar El portero no la puede ver Mira, mira, mira Pedri, ¿no? Pedri es el gancho Pedri es el que va a la acción defensiva, eh Con el jugador, eh A ver, Jota, Jota, lo dejamos en 1-3 1-3 1-3, vale Este equipo va a ganar hoy Porque 0-3 no puede ser 1-3 Este equipo va a ganar hoy A pesar del árbitro A pesar del árbitro A pesar del árbitro que ha expulsado a un jugador injustamente Pero bueno Oye, no, perdón, perdón A ver, Rafa Herrero Que el árbitro Rafa Rafa Herrero se equivocó Rafa, Rafa, no vale Rafa, no vale, tío No vale, tío Ya está Por 15 seguidores del Madrid Pero tienes razón Lo que eres capaz de hacer Por 15 seguidores, tío Por 15 seguidores del Madrid Ya está Se reconoce, ya está Venga, ya está Rafa recurre al bar Y el bar le dice que no Por 15 seguidores del Madrid Sí, Rafa Por 15 seguidores más Que te siguen ahora Defensa adelantada Está adelantado el Bar Defensa adelantada ¿Por qué ha pasado? Tampoco por los jugadores Ves Bravo por Balboa y por su futbolista ¿Qué tiene que ver? Bravo Por ir por delante Bueno, ADN Barça ADN Barça salía de balón ADN Barça Cuando el portero es medio centro ADN Barça Ahí está Tocando el balón ¡Ey! ¡Eso es roja! 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 ¡Eso es roja como un piano! ¡Eso es roja! 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 No va a rematar delante No, no va a rematar ¿Cómo que no va a rematar? No, no va a rematar Pues no puede Espera que ataca el Leipzig Puede llegar el segundo Leipzig ¡Eso es co-se-co! ¡Qué bien ha estado Para salvarla! Al final Jiménez Corner A favor de los alemanes A ver, le falta Falta a favor del Boraco Es salvo Roja, roja, roja Roja, roja Roja, roja A ver, Rafa Guerrero No veía roja Sí, lo ha sido Roja directa Roja directa Amarilla primero No, es segunda amarilla Primero No, no, directa No, no, es roja Es roja A ver, Rafa Rafa no está de acuerdo Él le decía que no era roja No, para mí Me parecía que no era roja Bueno, bueno ¿Cómo no va a ser roja? Vale, tiene una cada uno Está hablando Rafa Paco, por favor Se ha sido la calle Hombre, claro Roja directa Roja directa Se queda delante De verdad Qué pinta de cara Os han pegado Balboa y José Luis A muchos de vosotros No tiene nada que ver Esto es la salida del balón ADN barrio No tiene nada que ver Con la defensa Hombre, si no es roja eso Y los porteros Con el balón controlados siempre Porque tontería Cuidado, tiro libre ahora Porque quedó con 10 el Barça Y encima hay tiro libre Una posición ideal Para que sea gol Camaraje pidió Cita Con la red Atención Quiere estar en el suelo Quiere estar en el suelo En el suelo Lo veo Cazador Cazador en el suelo Por si salta la barrera Cuatro Y Rafini al costado Atención Con esta falta Un 6 y medio 0 a 0 Está escondido el Barça Fue pulsado Y García De esa falta Proviene este tiro libre Y es la gran chance del Mónaco Cámara que quiere Cámara con derecha Cámara Barrera Y saque de banda Para el Mónaco El Barça que se ordena Está con 10 Por cierto Somos más de 30.000 amigos Entre YouTube Facebook Se viene la Mén La Mén por la derecha Lo va a doblar Cundé A ver Barça A ver si Debo hablar Cundé Llega tarde Cundé Lo cortó Banda No se equivocaba Sacaria La regaló para la Mén La Mén para Pedro Te dormiste Se la quitaron Le robaron la cartera Igualmente El rechace Somos más de 50.000 amigos Vamos Maestro Maestro Yo creo que sacara Cuidado Vamos Se viene el empaque El Mén Que está delante Tiro ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! La defensa del entrada Y el ADN ¡Vamos! ¡Del Barça! Grande la Mén Ya no sos un bebé Es grande Un fenómeno ¡Te salvo! Puedo defender Benzeguir Pero se la regalan de nuevo a Yamal Yamal atrás para Pedri Se entretiene Pedri Vaya presión del Mónaco Finalmente el balón largo hacia atrás Para Pau Kubasí en el minuto 27 Mónaco 1 Barça 0 Yo solo se me ocurre que defienda Todo lo que pueda de tiempo El Barça Yamal Yamal Perdona Yamal Yamal Frontal del área Yamal Busca espacio Tira Gol ¡Mira! ¡Vamos! ¡Mira muy bien! ¡Qué bueno es! ¡Gol! 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 Yamal, 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 Yamal Lavín, 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 Lavín Yamal que marca el empate Ese tenía que hacer algo No es un equipo de enanos el Mónaco Hombre, de enanos Por eso Dice Jorge que no quita el Levan dos Porque el Mónaco es un equipo de enanos ¿Por qué quiero juego aéreo? No, 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 no El Barcelona que no tiene juego aéreo ¿Contra quién juega el Barça? ¿Por qué queremos juego aéreo? Cada corner es un penalti ¿Pero por qué quiero juego aéreo yo? Sacó dos veces a la primera ¿Por qué quiere juego aéreo? Porque cada corner es un penalti que te tiran A Wanderson devuelve de cabeza Koundé le queda a la main que va a encarar Por la derecha Solito la main contra el Mundo La main la lleva hacia la raya Busca compañía ahora de Pedri Que se la da Koundé Koundé con la pelota ¿Cuánto? Quedan 20 minutos 1 a 1 ¿Queda un mundo? Con 10 está jugando el Barça Del minuto 10 Por la expulsión de Eric García Casado de gran partido Mira Casado Mira Casado el partido Rafinha para el medio No lo encuentra Lewandowski El mejor es Casado para mí Sí La sacaba desde atrás Que era el picó veritado Picó veritado Me parece Ibeniquena Se va para el gol No va a fallar ¡Vamos! A ver si estaba legal A ver si estaba legal Buena de fuego Buena de fuego Buena de fuego Buena de fuego Yo creo que sí Yo creo que no es Fuera de fuego Queda la duda Si picó veritado Para mí estaba en posición Lícita El dijeri El dijeri El dijeri Define Con zurda Nada pudo hacer Ter Stegen Entró Arani El dijeri El dijeri Monaco 2 Barça 1 a 26 Del segundo tiempo Se ataca el Monaco Por el tercero Quiere escapar por la izquierda Valogun Cuidado con este El dijeri El dijeri Que acompaña El enganche para adentro Puede venir el gol Atención Penalte No Se tocaba Si toca el balón Pero si toca el balón Pero si toca el balón Pero si toca el balón Rafa por favor ¿Cómo que da igual? No Rafa dice que da igual Si toca el balón No, no, pérate Que Rafa dice que da igual Que da igual Si toca el balón Dice Rafa ¿Cómo va a ser penalti Si se quita el balón Perfectamente? Vamos a ver la repetición Y Rafa dice que da igual Si toca el balón Está igual Dice que da igual Igual que también decía Que no la roba Puede ser penalti Aún tocando el balón Claro Cuidado Íñigo Martínez Está mejor Sí, es verdad Está mejor A ver A ver Le da por detrás Penalti No 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 es penalti Mira Balboa Mira Balboa Como dice que no No es penalti Junto al defensa No hay penalti Está con el pie por delante Mira Está con el pie por delante Le robó la pelota ¿Cómo va a ser penalti? Lo va a anular No entiendo el VAR Lo va a quitar el VAR Ahora que dice tarjeta A ver Rafa Para mí no es Te digo una cosa Para mí no es penalti Pero es la misma falta Que se pita siempre Cuando un bueno va a golpear Y tú metes el pie delante Sí, pero no va a golpear Pero no va a golpear Para mí yo decido Para mí no Pero es la misma Una cosa es que vayas a golpear Y otra que te pongan el pie delante Si tú vas a golpear Lo va a anular Lo va a anular Bueno, le abre al VAR Le abre al VAR Lo va a anular Jota, eso es Es que Jota Lo tiene que anular Mira, mira, mira Sé que va a ir a la hora de renal Si va al VAR No hay penalti No es penalti Si va al VAR Para mí no hay penalti Hombre Te lo dije a la primera Cuando enganchó Pero ¿y ahora qué hace? Quita todas las tarjetas amarillas No se va a apretar Ninguna tarjeta Rafa, no es penalti Por favor, intervíe Y esta te las comes, ¿no? Mira Muy bien, árbit Muy bien Cargando de tarjetas a tres jugadores Porque sí Para mí no es penalti Se cargan de tarjetas jugadores Por un error del árbitro Para mí es falta de ellos No, lo que pita es El brazo No, no, antes Ahí No, no Es que deja El delantero No, no Que digo lo que pita Que para mí no es penalti No se puede discutir todo Que digo que para mí no es penalti Pero si no me ha dejado terminar Dicho que para mí no es penalti Digo que él pita el contacto Que hay en el tendón de Aquiles Pero se puede discutir Pero ¿cómo puede ser que ahora? Que haya dos jugadores No es penalti No es penalti Ahí va el árbitro Creo que se va a corregir Hace la seña Y dice Señores, aquí no hay penalti Claro que no hay No hay penalti Estos siguen los jugadores Que te han tenido camisadas Le tiene que quitar la amarilla Claro Y la amarilla Se la tiene que quitar No, no No, no